Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos al Bunker de Charlie Abrego la verdad que ya extrañaba saludarlos directamente a ustedes de verdad muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal que está comentando y está recomendando el canal de Charlie Abrego desde el Bunker de verdad muchísimas gracias, quiero decirles antes de cualquier cosa que los quiero mucho y los quiero con todo el corazón, los quiero de verdad, de verdad porque me siguen y son bien sinceros conmigo, a todos, a todos en general, los que me escriben cosas bonitas a las que me escriben cosas no tan agradables, todos, todos son bienvenidos a toda la gente también que le ha dado like a mi página, en el Facebook estoy como Charlie Abrego si tú le pones Charlie Abrego y te vas a donde dice páginas aparezco con una camisa blanca, es la única foto que estoy como en camisa blanca esa es mi página oficial, ahí cabemos todos, ahí le da like y ahí puedes enterarte de todo lo que hacemos, también a toda la gente que me sigue en Instagram como Charlie Abrego, sígueme y te sigo ahora sí, vamos a comenzar porque tenemos un programón de verdad, de verdad súper, súper, súper importante vamos a platicar de una, de una familia grande, grande una leyenda que encabezó Don Cornelio Reina viejo, si me permiten esa la expresión vamos a platicar de todo un poco de Don Cornelio Reina, de Don Cornelio Reina Junior y de Cornelio Reina Tercero que en esta ocasión aquí está con nosotros en el búnker de Charlie Abrego mi buen Charlie compadrito, bienvenido gracias, gracias, un saludo a toda la gente que está viendo tu canal, un saludo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación saludcita compadrito saludcita viernes, yo con café y tú con 15 que será compadrito a ver, está fuerte oye compadrito, vamos a empezar ya que estamos en esto tu abuelo Don Cornelio Reina si le entraba macizo el alcohol o no? si, mi abuelo era, era, era bohemio era general era bohemio era general si, 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 mi abuelo este era, era bastante bohemio a él le gustaba pues tomar este pues en este medio es algo que es muy común entre los entre los músicos y él era, era, era bohemio y de hecho a él este pues le gustaba grabar sus sus LP, sus canciones me contaba mi papá que se echaba sus tragos pues para darle más sentimiento y pues para llegarle a la gente y Mujeriego también el viejo si, también pues enamorado, enamorado, enamorado eso oye pues compuso cuantas, cuantas canciones? pues casi dos mil fíjate dos mil vi una entrevista de él este por ahí del 95, 96 y él comenta que lleva casi mil quinientas este y a mí mi papá me decía que que ahí andaba por las dos mil más o menos y todas éxito si, bastantes éxitos desde la época dorada de los Relámpagos del Norte en los en los principios de los de los sesentas pues de hecho el primer éxito de los Relámpagos en el 63 es Ya no llores y ese tema es de es de mi abuelo Cornelio Reina que seguramente pues la gente lo lo ha de ubicar porque es un clásico en la en la música norteña ese tema es de es de mi abuelo Cornelio Reina Cisneros todo un ícono dentro de la música norteña o sea un Vicente Fernández un Pedro Infante una cosa grande de los grandes si, si, si te debes de sentir orgulloso de tener ese abuelote de los grandes super, super orgulloso lugar donde voy a trabajar gente que conozco siempre me habla muy bien de mi abuelo compañeros músicos ya sean de los de antes de los de ahora Cornelio Reina sirvió de su inspiración porque aparte de que mi abuelo componía pues era un gran un gran músico y digamos que en esa época pues revolucionó la la su instrumento que en este caso era el bajo sexto por eso es es conocido en el norte del país como el rey del bajo sexto así como Ramón Ayala se le considera el rey del acordeón digamos que ellos dos hicieron como esa eh revolución musical en la época de los sesentas y pues de ahí para acá han dejado huella década atrás ya que tomaste ya que tocaste el tema de Don Ramón Ayala otro pilar eh quien busca quien para hacer los relámpagos como se hacen como se hace relámpago pues a finales de los cincuenta mi abuelo estaba ahí en en Reynosa y tenía un grupo junto con el señor Juan Peña que se llamaba el dueto carta blanca órale y ellos duran cuatro años pero en ese eh digamos que en ese transcurso de ese tiempo tocaban en un lugar pues eran los clásicos músicos de antes que andaban de cantina en cantina y y pues picando piedra como como todos de esa forma vivían ellos de esa forma así es hasta que este pues a mí me contaba mi mi papá que que llega eh un día Ramón pues muy 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 chico andaba boleando zapatos y pues Ramón desde niño este a él pues tocaba el acordeón me parece que de los cuatro o cinco años el señor Ramón Ayala eh toca el acordeón y pues le dice a Juan Peña que si le que si le da chance y mi abuelo le dice pues préstale el acordeón pues para que se aviente hay unas cancionesitas el señor Ramón Ayala pues se avienta unas canciones y pues siendo siendo muy joven y a mi abuelo pues le pues lo vio y dijo le gustó este 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 trae entonces cuando se separa el dueto carta blanca que es Juan Peña y Cornelio Reina pues mi abuelo invita a Ramón y así andan a principios de los sesentas o sea Ramón Don Cornelio hace relámpagos así es Don Cornelio invita a Ramón Ayala así es así es no Ramón Ayala Don Cornelio no 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 o sea las cosas como son directas sí 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 o sea Don Cornelio tocaba la cosa sexta en las cantinas y Don Ramón Ayala volía a zapatos hermano así es esos son los inicios de ellos sí 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 de hecho este pues mi abuelo era más grande que Ramón me parece que le lleva cinco o seis años está más grande entonces mi abuelo digamos que ya era un músico de cantina y pues Ramón todavía más niño pues él andaba pues como todos trabajando pero ya tenía ese amor por la por la música y por por el acordeón entonces mi abuelo lo invita Don Cornelio hace relámpagos así es así es wow forman forman los relámpagos y pues de ahí la historia pues ya todos la saben cuántos años trabajaron ellos trabajaron aproximadamente ocho años más o menos se separaron me parece a principios de los setentas cuando mi abuelo decide venirse a la Ciudad de México y es cuando graba toda esta cuestión de películas canciones obviamente éxitos como Me caí de la nube Me sacaron del Tenampa películas como Lágrimas de mi barrio graba con grandes pues actores y actrices de la época Verónica Castro este comediantes como Resortes Clavillazo con el señor Pepe Aguilar hacía caravanas ahí tenemos publicidad en la casa hacía caravanas con Juan Gabriel con Rigo Tobar con el señor Antonio Aguilar obviamente Cornelio Reina es decir a mi abuelo le tocó esa época de la música aquí en la Ciudad de México en donde todos los actores y actrices comediantes cantantes pues salían de gira inclusive a mi mi abuela me comentaba que ellos tenían una casa aquí en Polanco en la Ciudad de México aquí vivía mi abuelo ahí me parece que a la altura de Polanco no recuerdo la calle pero vivían en la Ciudad de México y ahí mi abuelo organizaba pues las fiestas iba Luis de Alba es decir todos los comediantes de la época caían en la casa de ahí se echaban sus buenos tragos las buenas fiestas eso me lo contó a mí mi abuela oye hermanito pero ya me estás contando casi el final de la película hay que regresarnos un poquito porque Don Cornelio Reina hay que decir a la gente que era el que cantaba con relámpagos así es y Ramón Ayala era su segundero sí 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 mi abuelo primera voz bajo sexto el señor Ramón Ayala segunda voz acordeón sí porque aparte era el que componía las canciones claro porque Ramón Ayala no compuso en aquel entonces en ese tiempo no ya después pero en ese tiempo digamos que lo que estaban grabando era más Cornelio Reina eran más éxitos de Cornelio Reina que podríamos decir que Don Cornelio Reina hizo a Ramón Ayala pues yo creo que sí verdad porque ahorita Don Ramón Ayala es un fenómeno es un icono de la onda la verdad yo admiro mucho yo conozco al señor Ramón Ayala es un es el rey del acorde sí entonces pero digamos que pues mi abuelo le dio ese impulso porque por lo mismo de que mi abuelo era más grande sí pues se juntaron dos genios de la música cada quien en su instrumento ok pero cuando se dividen porque trabajaron juntos ¿cuántos años con Relámpagos? como ocho más o menos ocho años ocho se dividen ¿y a quién le va mejor cuando se dividen? pues mi abuelo se viene a la Ciudad de México el señor Ramón Ayala forma su agrupación que son los bravos del norte así es así es y este a mi punto de vista pues mi abuelo se viene a la Ciudad de México y aquí su popularidad es cuando ya empieza a nivel nacional e internacional cuando ya empieza a hacer películas y todo eso así es a rozarse con la con la con la crema y nata de la Ciudad de México mi abuelo en ese tiempo estaba entonces a mi punto de vista en esa época mi abuelo da un despunte muy grande por lo que yo he visto lo que me han contado a principios de los 70's pues mi abuelo grababa películas se las pasaba de gira andaba en Centroamérica andaba en Estados Unidos andaba aquí en la Ciudad de México grababa con muchas compañías escribía muchas canciones todas las canciones eran éxito a mi me contaba mi papá que en ese tiempo pues mi abuelo componía tan bien y tenía tantos éxitos que él llegaba con canciones a las editoras se las daba y sin ellos revisarlas les decía quiero tanto dinero y se lo daban sin preguntar oye que canción es como es que tal si va a ser buena o no porque ellos sabían que era garantía una canción de Cornelio Reina en esa época entonces pues mi abuelo digamos que estaba en otro nivel en otro nivel mi papá me contaba que en ese tiempo él estudiaba la preparatoria y ellos vivían en la Ciudad de México pues en la zona de Polanco que pues para la gente que no lo sabe y no conoce pues es una época es una perdón una zona exclusiva de las caras aquí en la Ciudad de México y pues de antaño mi abuela me contaba que cada seis meses cambiaban todo lo de la casa órale sala cortinas carro muebles comedor todo todo lo de la casa mi abuela lo regalaba y compraba nuevo mi papá pues en esa época estaba este en la prepa ya sabes que en la prepa pues es cuando uno anda en el relajo y todo eso entonces pues trae el carro deportivo en serio así es este él se hizo mucho dinero si mi abuelo hizo mucho dinero muchísimo dinero aunque al principio como todos fue difícil a mí mi papá me contaba que cuando vivían en Reynosa mi papá es de Reynosa Tamaulipas si eran muy pobres eran muy pobres y él se bañaba a veces hasta en el río Bravo wow porque eran muy pobres vivían en una casita de lámina y todo eso y de no tener nada a tener todo porque te digo que mi papá en ese tiempo este pues carro fiesta o sea tú conviviste con tu abuelo con don Cornelio Reina sí conviviste algunos años ya muy poco falleció cuando yo tenía 13 ¿de cuántos años fallece él? fallece a los 56 a los 56 años muy joven sí se fue un 22 de enero del 97 yo conviví con él digamos que pocas veces pero te puedo decir que las que conviví las recuerdo como si fueran este ayer obviamente no te acuerdas cómo era ni mucho menos pero no crees tú que sea a lo mejor desubicado por la fama porque de repente yo conozco a muchos artistas que se empiezan a rozar a juntarse entre artistas y que esto y que el otro y se desubican se desubican mucho él como ¿qué te acuerdas? ¿qué recuerdo tienes? sí él siempre fue desubicado no creo más bien yo creo que pues los excesos como en todo te afectan al final de cuentas ¿puro alcohol? el cuerpo así es ¿nada de drogas? ¿consumida? no yo te puedo decir que no ok un alcoholito sabroso sí o sea te estoy diciendo lo que a mí me consta y lo que yo sé sí yo sé mi abuelo era bohemio y este a él digamos que pues todo eso llega un momento en el que pues el cuerpo cobra muere él por los excesos del alcohol sí a pesar de que ya tenía me parece ya unos años que no tomaba a mi abuelo él viene a grabar en el en el 90 a finales del 96 principios del 97 viene a grabar con Sony Music firma un contrato en donde va a grabar obviamente pues nuevas producciones y el primer disco lo va a grabar con mariachi 14 temas de él inéditos inéditos de hecho tenía ahí un tema que que mi abuelo en una entrevista que escuché que le hicieron en su tiempo él le tenía tanta fe a ese tema que decía que iba a ser un éxito como me caí de la nube o sea él decía este tema va a ser así como me caí de la nube en su tiempo fue éxito ahorita también va a pegar este tema viene a la Ciudad de México pues ya andaba con la grabación y todos los preparativos para hacer una producción y de esas veces que venía mi abuelo se hospedaba en un hotel ahí en Reforma Insurgentes en la Ciudad de México en donde pues mi papá cada que mi abuelo venía se la pasaba con él se la pasaba con él o sea tu papá nació en Reynosa pero vivió en la Ciudad de México siempre así es así es digamos que su infancia fue allá pero cuando mi abuelo en los 70 se viene para acá pues mi papá se viene se viene este para acá y y digamos que aquí vivió como toda su su adolescencia y obviamente pues ya su ya de ya de grande entonces este mi papá pues lo va un día lo que hacía era mi abuelo estaba en su cuarto llegaba al hotel le marcaba en el lobby papá ya llegué quieres que suba te espero aquí abajo porque mi papá se encargaba de llevar lo que a las compañías que a cobrar dinero trabajar pues con él sí así es mi papá digamos que le ayudaba cuando él venía aquí a la ciudad de México sí dice mi papá que llega le marca de lobby y no contesta entonces se le hizo raro que inclusive pensó pues a lo mejor está con alguien ¿no? y pues yo pero normalmente mi abuelo pues siempre le contestaba a final de cuentas pues no le contestó sube a la habitación y oye como que mi abuelo como que se está quejando y pues le abre como puede y mi abuelo pues prácticamente es súper débil había vomitado sangre en el baño ahí lo encuentra medio medio tirado y es cuando mi papá lo pues prácticamente lo llevan al hospital él estuvo internado en el hospital de Alint sí entró me parece que un martes y ahí estuvo tres días de hecho dicen que los primeros dos días viene lo que había vomitado sangre porque se le reventó una úlcera a consecuencia de me imagino de pues que el cuerpo te cobra factura de tanto tiempo a pesar de que les comentaba que ya no tenía que tenía cinco años de no tomar aproximadamente tres cinco años pero el mal ya estaba hecho pero pues tanto que le metís al cuerpo entonces comentaban que seguramente había sido por eso pero entra al hospital entra bien mi abuelo era muy alegre era muy humilde muy sencillo siempre estaba haciendo bromas era un tipazo mi abuelo era un tipazo la gente que convivió con él lo sabe claro que era un señor o sea con los amigos era relajo 100% con las mujeres era un caballero enamorado mi abuelo era un bohemio las trataba como unas reinas o sea este era muy enamorado y las trataba muy bien y así estaba él entra al hospital y mi papá yo me acuerdo que lo fuimos a ver no nos dejaron pasar porque pues yo era yo era un niño y mi papá decía no papá está bien este ahí ya está le anda tirando la onda a una de las enfermeras y cotorreando como era él pero la madrugada me parece que de miércoles para jueves es decir ya en el segundo día se le vuelve a reventar una úlcera y ahí ya no ya no se puede hacer ya no lo aguanto ahí muere ahí muere ahí muere aquí en el hospital de la ciudad de México ahí muere y lo sepultaron en donde en Reynosa se lo llevaron a Reynosa lo llamamos a Reynosa de hecho yo entré a ver a mi abuelo ya había fallecido yo lo entré a ver el digamos que yo estaba en el hospital cuando me fue lo falleció estaba estaban mis papás estaban mis tíos ya habían llegado de Reynosa estaban este pues estábamos nosotros y digamos que esa fue la primera vez que yo vi llorar a mi papá cuando el doctor se acerca y le dice pues el señor Reyn acaba de fallecer yo me acuerdo que la cara del doctor no lo podía decir o sea le temblaba me acuerdo la mandíbula de darle la noticia a mi papá a mis tíos a la familia pues a toda la familia porque era ¿cuántos hijos tuvo en Corralio? cuatro cuatro hijos cuatro hijos este fallece me dicen que si lo quiero ver entro y y ya lo lo pues lo vi digamos había fallecido ahí lo ahí lo ahí lo vi estuve ni cinco minutos me dejaron estar con él pero bueno pues me despedí de de mi abuelo al siguiente día pues obviamente pues todos los preparativos se corrió luego luego la voz pues que Cornelio Reyn había fallecido lo velaron aquí en México le hicieron yo me tuve que yo me fui con mi abuela a Reynosa me fui en camión mi papá mis tíos se quedaron y le hicieron un homenaje en Garibaldi esa noche claro yo no estuve presente en ese porque te comento que me tuve que ir en camión a Reynosa porque allá lo iban a sepultar y mi papá me dice que todos los mariacheros de Garibaldi se juntaron se juntó toda la gente prensa y ahora sí que cantaban me cae de la nube al mismo tiempo o sea fue algo dice mi papá que espectacular o sea toda la gente en Garibaldi se juntó a despedir a Cornelio Reina ahí lo llevaron se despidieron de él de ahí agarraron un vuelo y voló toda mi familia junto con con el cuerpo de mi abuelo a Reynosa llega a Reynosa y ahí llega al velatorio y lo dejan abierto al público eran filas en serio yo te puedo decir que hasta antes de su muerte yo conocía a Cornelio Reina el abuelo sí claro no el famoso sí sino el artista porque yo era un niño y yo pues cuando lo veía era cuando venía a la Ciudad de México yo sabía que cantaba yo sabía que era famoso pero no dimensionaba claro quién era a esa edad pues un niño no se fija qué tan famoso es uno o quién tan famoso es oye pero retomando retomando lo de aquí de Garibaldi lo de Garibaldi hay un lugar o un bar o una cantina que se llama El Tenampa así es por la canción que hizo tu papá o cómo está ahí la cosa primero nació la cantina o primero la canción sí me parece me parece que el lugar ya estaba ahí mi abuelo le compuso le compuso una canción le compuso y hay un cuadro grande y todo sí de hecho la gente invitó a que venga a la Ciudad de México cuando vayan ahí que vayan al Tenampa que vayan al Tenampa está en Garibaldi la verdad está muy bonito hace poco estuvimos por ahí y en una de las paredes está el cuadro de mi abuelo con una foto de él está dibujada y al lado viene la letra de me sacaron del Tenampa e inclusive ahí en esa época pues en Garibaldi y si lo han de haber sacado del Tenampa bien pedo sí seguramente sí sí no de hecho muchas películas las grabó ahí ahí en esa zona de Garibaldi ahí a la gente que le gusta pues meterse ahí al YouTube le pone películas de Cornelio Reina y ahí le van a salir fragmentos de algunas y muchas se grabaron ahí en Garibaldi en La Lagunilla ahí en Tepito pues ahí es donde se grababa el cine mexicano en esa época de hecho los los que grababan en esa época las películas de mi abuelo era el era el señor Galindo me parece que se llama Rubén Galindo que es el papá de los Galindo que hacen todas las producciones para Televisa de reality shows y todo eso bueno su papá era el que era el que le hacía las películas a mi abuelo de los 10 éxitos más importantes de Don Cornelio Reina pues obviamente yo creo que la número uno es Me Caí de la Nube pero acuérdame de otras nueve vamos a recordar nueve más pues mira hasta me sacaron el Tenampa si está El Disgusto El Disgusto quien la grabó La Del Disgusto Relámpagos Relámpagos pero la han grabado yo la escuché hasta con Julio Preciado ok y con el Recodo me parece que la sacaron El Disgusto está Mi Tesoro Bolero de los Clásicos si Bolero de los Clásicos obviamente Te vas Ángel Mío Te vas Ángel Mío de esas canciones que nos hacen llorar cuando alguien se nos adelanta esas canciones son las que normalmente con eso despedimos a nuestros seres queridos con esa canción despedimos a mi abuelo con esa canción despedimos a mi papá y seguramente el día que ya no esté aquí pues con esa me van a despedir a mí pues espero que nos damos mucho tiempo porque ellos murieron muy jóvenes pero bueno lleva cinco hermano está Lágrimas de mi barrio Lágrimas de mi barrio está Barrio Pobre Barrio Pobre Mil Noches Mil Noches ¿sabes cuál una canción que a mí me me acuerdo de chiquito? Botellita de Jerez todo lo que digan será el revés Botellitas también no sabía yo que era de él sí Botellitas es él imagínate cuántas botellitas se tuvo que echar para cada una botellita de aguarras botellitas te faltó una más pues yo creo que el primer éxito de ellos ya no llores de mi abuelo o sea te podrían enlistar oye nos trajiste así como para constatar que si eres directo serás sí sí serás sí sí soy si te parece pero estás como que blanco ¿no? sí es que es el maquillaje que te pusieron aquí es el maquillaje que te pusieron aquí la producción ¿no? a ver hermanito ¿qué nos traes? a ver si pues mira te voy a enseñar esta primero esta tiene unos 29 años este soy yo ¿en serio? es aquí en la Ciudad de México de las veces que venía mi abuelo ¿a dónde le acercamos? ahí sí pueden este acercarla sí acá está de acá ahí tenía como unos 8 o 9 años de las veces que venía mi abuelo para acá pues siempre nos invitaba a comer siempre siempre este y mi abuelo era muy cariñoso conmigo yo llegaba y me daba besos y abrazos me iba mostrando otras cosas hermanito mientras te vas platicando esta de los inicios de relámpagos Ramón y Cornelio Ramón y Cornelio aquí está un presentador no recuerdo su nombre pero aquí está mi abuelo y el señor Ramón Ayala bien jóvenes estos son de los recuerdos que tenemos en la en la casa el rey del acordeón y el rey del bajo sexto órale ahí están juntos en sus inicios vamos a ponerlo por aquí ahí te va vamos a ponerlo aquí estos recuerdos que son maravillosos mira aquí está mi abuelo de joven oye era medio garanzón si era galanzón no y aparte era galanzón y sabía cómo este trataba a las mujeres pues es que con guitarra y luego compositor compositor este cantante en galanzón y luego dicen que les daba regalos o sea no no era mi abuelo no era codo no 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 mi abuelo nunca fue codo mi abuelo era espléndido inclusive yo me acuerdo que llegaba a a al hotel y pues me decía saluda a tu abuelita y pues era mi abuelita la del turno era abuela tuviste muchas abuelas si tuve muchas no y le gustaban jovencitas jovencitas mi abuelo era jovencitas a él las 10 o no las 10 o no te puedo decir te puedo decir que cuando un año o bueno falleció a los 56 te puedo decir que en ese tiempo tenía una novia que yo conocí ella tenía 19 19 me acuerdo como un 80 con tacones mi abuelo mi abuelo chaparrito si con tenis caminando en reforma aquí en la ciudad de México imagínate ese cuadro mira esta mi papá y mi abuelo órale cornelio reina y cornelio reina junior así es es correcto si 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 super joven mi papá aquí tenía unos 9 años más o menos chulada chulada vamos aquí no hombre tienes todos estos si oye y platicando de estas historias de estos cuadros si cuando él muere la herencia quien se queda como está dividida la herencia mi abuelo se casó cuatro veces cuatro veces cuatro veces este la herencia está repartida entre sus cuatro hijos y su cuarta esposa una de las mujeres nada más las otras tres se quedaron como el chinito nomás milano así es así es si se quedó con digamos que llegaron a un acuerdo y con mi abuelo con su última esposa que era con la que estaba este en esa en ese tiempo este pues llegaron a ese acuerdo de cuatro hijos y la esposa y así es como ahora que don cornelio reina junior es decir tu papá no vive la herencia o la parte que le corresponde la recibe tu mamá mi mamá así es les va bien realmente porque siguen vendiendo muchas si va bien aunque pues como todo tiene sus altos y bajos depende de cuando le graban canciones a mi abuelo ahí sube y de repente baja pero pues digamos pero siguen recibiendo y que más dejó en herencia casas carros no lo que como dijo don Ramón lo que entró salió así es si mi abuelo era de los que mi abuelo disfrutó su vida al 100% o sea yo creo que él no se quedó con ganas de y la casa que tenía en Polanco y todo hermano que tal la vendieron todo si porque en esa época estaba casada con con mi abuela casado con mi abuela perdón y pues ellos se separan después mi abuelo se casa con Mercedes Castro que es que es cantante también si gran amiga de nosotros de la familia si este y pues ahí al separarse de mi abuela pues mi abuelo se va a vivir para allá y pues ya aquí en México ya no ya ya no se quedó es decir mi abuelo sus últimos años él estaba vivía en Texas él vivió los últimos años en Texas si si estuvo ya varios varios tiempos es decir él no estaba aquí en la ciudad de México él solo venía pero digamos que en su época 70s 80s fue cuando estuvo aquí ya después él se fue para el norte otra vez porque pues allá tenía trabajo y de ahí se movía para todos para ese entonces se fue formando Cornelio Reina Jr que es decir tu papá si 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 en esa parte fue creciendo entendiendo el negocio y es el que hereda el nombre y el que sigue la leyenda los pasos si de hecho que grabó tu papá que hizo si de hecho en esa época mi abuelo fallece en el en el 97 pero mi papá antes de eso ya se dedicaba a esta cuestión de la música aunque también hacía un show de imitaciones mi papá era imitador mi papá imitaba a mi abuelo a Juan Gabriel Rigo Tobar este Antonio Aguilar tenía un show la verdad bastante bueno en donde cantaba canciones de mi abuelo y hacía un show digamos que completo con otros artistas así empieza pero mi papá deja de imitar el día que fallece mi abuelo jamás lo volvió a ver ya no quiso y se dedicaba al 100% como Cornelio Reina Junior te comentaba hace rato que mi abuelo dejó un disco pendiente porque acaba de grabar con Sony cuando fallece es correcto entonces Sony se acerca Sony Music se acerca a mi papá y le dice pues Don Cornelio ya no lo puede hacer pues ahora queremos que lo grabes tú y lo firman por 5 años 5 discos mi papá graba ese disco el primero con Mariachi que es el de los temas inéditos de mi abuelo lo graba le va normal tampoco fue así el boom normal pero el segundo se lo produce el señor Ramón Ayala ok se llama Cornelio Reina Junior acompañado de Los Bravos del Norte la leyenda continúa si y con ese disco le va tan bien que por acá traje este es de mi papá si se lleva una nominación al Grammy wow es este eso no cualquiera hermano la verdad le va muy bien eso no cualquiera en ese tiempo empecé a chambear y todo si mi papá hasta 6 meses lo dejamos de ver en la casa por las giras o sea no venía a la casa y ahí es donde está nominado en este en el Grammy ya con la nominación ya con la nominación este pues es estar nominado en los Grammys o cualquiera oye viejito mira esta foto es de papá con una cuera como la que yo traigo ahorita de hecho ¿cómo se llama hermano? cuera tamaulipeca cuera 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 esta que traigo es de mi papá ahí tenemos en la casa de verdad que se ponen la piel chinita ahí tenemos estas son tamaulipecas puedes ropar si me parece que la señora que se las hacía era de Ciudad Victoria de Ciudad Victoria si pero ahí tenemos en la casa 5 pues yo las tengo de recuerdo pero mira me la había puesto y tu papá ¿cuántos hijos tiene? 4 también 4 4 pero ya falleció un hermano yo soy el mayor tú eres el mayor si 4 falleció un hermano el año pasado falleció un hermano joven si 28 años 28 años y fue pues un golpe golpe duro a la familia al igual que la muerte de mi papá porque mi papá falleció a los 50 a los 50 años mi papá tenía diabetes aproximadamente como desde los 25 y 30 muy joven y en este medio si no te cuidas el cuerpo volvemos a lo mismo de hace rato pues llega un momento en que se cobran factura y mi papá pues le gustaba el trago ¿ah también a tu papá? sí al junior también le gustaba inclusive yo creo que que mi papá un poco más que mi abuelo ¿y tú? no fíjate que no yo creo que no yo trabajé yo trabajé con 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 papá pues durante algunos lapsos de 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 su carrera porque pues yo estaba estudiando entonces cuando podía yo conozco pues varias partes de Estados Unidos por mi papá porque era de oye tengo promoción o tengo gira estás de vacaciones vente conmigo yo andaba con papá yo era su chofer le ayudaba a cobrar andaba le cargaba sus cosas digamos que era su mano y es como se va haciendo este como te vas haciendo como artista pues y aparte donde vas conociendo como son las cosas en este medio porque pues no es tan fácil no es como ah pues métete a cantar y ya no ahí te vas viendo que te vas a encontrar de todo tipo de personas en este negocio en donde algunas van a querer abusar en donde otras si te quieren ayudar de buena fe este donde te van a pagar donde no te van a pagar etcétera entonces yo este por eso digamos que conocí todo ese lado de mi papá laboral y por eso el alcohol no 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 es algo que me llame la atención porque yo estoy seguro que si mi papá no hubiera tenido ese problema de alcohol él hubiera llegado más lejos de lo que yo así mucho más lejos eso siempre lo he dicho mi papá si no se hubiera eh clavado tanto con el alcohol porque mi papá era de los que a lo mejor dejaba de tomar uno o dos años pero cuando la agarraba la agarraba era de días era de días hasta eso mi papá siempre tuvo un ángel tan grande y digamos pues suerte o no sé pero no no quedaba mal en sus fechas pero digamos que en inter mi papá cuando decía voy a tomar era voy a tomar ahí en tu casa ahí en mi casa nosotros nunca sufrimos de violencia mi papá lo que tenía era que muy gritón mi papá siempre fue gritón mi papá era de los que gritaba y parecía como buen orteño como buen orteño exacto mi papá era así pero no nunca nos pegó a mi mamá ni a mis hermanos siempre fue cariñoso mi papá lo dio todo por por su familia este lo que nosotros le pedíamos mi papá siempre lo dio al al 100% de hecho yo como un pues no sé si amuleto o cabala como se dice en el fútbol yo siempre que subo al escenario traigo algo de mi papá por ejemplo siempre normalmente traigo este cinto este cinto era de tu papá ahí dice cornelio reina júnior se lo mandaron a hacer la hebilla normalmente traigo con la virgen de guadalupe es correcto con la virgen de guadalupe con la virgen de guadalupe ese cinto era de mi papá y normalmente ese me gusta traer y si no traigo eso pues traigo que sus botas o que un saco o algo así pero normalmente traigo algo de mi papá porque pues me siento como guardas muchas cosas verdad muchísimas muchísimas de hecho muchas cosas de él esta tejana es de mi papá esta me acuerdo que el día que lo lo velamos mi papá está por cumplir ocho años en agosto esta se le puso encima me la puedo poner hermano me la puedo poner a ver que se siente es una leyenda así para para verme como hombre ahí está mira hombre que tal y mira acá tengo bueno para empezar este del viejón de don cornelio reina son de los pocos de los pocos recuerdos que tengo de de mi abuelo en físico que tenemos ahí en casa ahí está hermano no digas donde vives porque si no van y te van a robar si verdad no es que tú sabes el valor que tienes si 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 bastante la verdad bastante olvídate son de lo cuidamos con claro con mucho ahorita traigo como 10 guardaespaldas nada más para este si y bueno este lo voy a dejar aquí y este era de mi papá este era de mi papá con este traje es muy especial este traje es mío este si es mío es mío 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 ok con este velamos a mi papá este lo tenía puesto cuando estaba cuando estaba en el ataúd aquí lo velamos en galloso este puesto yo le dije mamá no me des nada de mi papá solo el traje con el que vamos mi mamá me lo dio y ahí lo tengo guardado con mucho cariño sí mi mamá hay dos hermanos ok entonces este lo tengo guardado con mucho cariño este traje de este traje de mi papá está hermoso me encanta es de avestruz es de avestruz está como que hacen las botas está hermoso este y esa que traes pues esta esta que traigo pues es una de las cueras tamaulipecas te digo que tiene 5 le mandaron a hacer pues no sé si alcanza a ver la gente de tu papá de mi papá ahí para que la gente me vea hombre chulo ahí las tenía guardadas pero oye no te la pones nunca te la habías puesto no a ver ahí me voy a dar una vueltecita ahora dale para que me vean nada más aquí traigo el micro pero ahí estoy este ahí está cueras tiene mi papá tiene 5 tiene negra azul vino miel y gris la verdad ahí las tenemos guardadas porque pues a mi papá me acuerdo que le costaron son caras le costaron este son caritas son caras le costaron caras y la verdad las cuidamos bastante inclusive bueno en la foto que te enseñé ya traía las cueras pero tenemos desde mi papá tengo muchísimas cosas si inclusive este tendría más pero recién que falleció pues mi papá era el pilar yo en ese tiempo no vivía en ya no estaba en la casa yo vivía de manera independiente cuando él fallece este pues fue un golpe pues muy fuerte y mi papá era el pilar pues económicamente mi mamá no trabajaba mis hermanos estaban chicos estaban estudiando sí entonces mi mamá se ve en la necesidad de vender algunas cosas de mi papá porque necesitaba dinero sí necesitaba dinero y sí sí así fue un proceso bastante difícil y complicado en donde pues obviamente también cuando te ven con necesidad pues la gente abusa porque hubo quien le quiso quiso dar muy poco quien no le pagó quien le pagó bien pues de todo pero pues mi mamá por la necesidad pues lo tuvo que y ahí viene Cornelio Reina tercero así es así es ahí es donde empieza esa época digamos que mi papá cuando nosotros sacábamos el tema de la música mi papá siempre nos decía no sé no quiero que se dediquen a esto no quería no 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 porque decía que había muchos vicios sí que era un ambiente muy pesado muy complicado donde hay muchas envidias entonces mi papá no quería que nos dedicáramos a esto a mí me dijo tú estudias una carrera y ya una vez que la tengas pues trabajas en tu carrera y ya ya más grande ahora sí que piensas a mí la gente me preguntaba oye tú no cantas ok y pues yo le decía no 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 me gusta pero más que nada porque yo decía pues nunca voy a dejar esto mi papá no quiere porque si ahí en la casa pues ahí en la casa yo que me acuerdo desde niño siempre se ha escuchado la música de relámpagos de Cornelio Reina de mi papá en ese tiempo pues siempre era lo que más escuchábamos y de otras agrupaciones pero era Reina 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 entonces fue como pues algo bien difícil porque fallece mi papá de 50 años este fallece de un lo esperaban de un par no no esa sí nos cayó de sorpresa así vámonos sí te digo mi papá pues no se cuidaba comía mal y todo comía mal el desvelo el trago me acuerdo que una semana antes fue a Saltillo a trabajar inclusive la entrevista está ahí en YouTube y ahí ya se ve mi papá malillo malo se ve malo mi papá de hecho cantaba en el escenario sentado en un banco al último wow él no andaba este caminando en el escenario sí la gente que que lo recuerda de sus últimos años sabrá que que mi papá siempre traía un banco lo ponía al centro del escenario su grupo se sentaba no porque estuviera tomado sino porque las piernas ya no le daban para estar camine 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 tenía problemas de circulación y obviamente un día te digo yo ya no vivía ahí en la casa me habla mi mamá y me dice tu papá se siente mal necesito que vengas porque si está grave antes de eso años atrás ya nos había dado dos sustos en donde había estado muy malo inclusive una vez fue un padre a darle la bendición porque ya nos habían dicho ya no sale y ya no sale ahí sí para que veas nosotros dijimos ya mi papá fallece o sea te estoy hablando como unos seis, siete años atrás de eso, de eso y salió y cuando esta última vez que te estoy contando yo no vivía en la casa me habla mi mamá me dice tu papá se pone mal llego a la casa lo bueno que vivía ahí cerca llego y este me dice mi mamá pues tu papá está en el cuarto entro y estaba muy agitado muy muy agitado apenas si le costaba respirar estuve con él en lo que llegaba la ambulancia la ambulancia tardó muchísimo tardó como una hora llego al a la casa lo bajamos lo subimos a la ambulancia lo llevamos al hospital estuvo aquí en la zona de hospitales de Tlalpan en el hospital G.A. González entra mi papá y pues mi mamá digamos que yo pues me encargué como de todo yo me fui en la ambulancia con él ¿cuántos años tenías? yo tenía veintiocho veintiocho veintisiete veintiocho este estuve con él desde que llegué a la casa hasta que llegamos al hospital todo ese tiempo que estuve con él no me le despegué para nada para nada viví sus últimas horas de mi papá yo las viví con él ninguno de mis hermanos ni mi mamá ellos estaban afuera yo estuve ahí al pie con él le hablaba mi papá no podía hablar porque le costaba respirar llegamos al hospital y pues lo pasan a emergencias sí y pues nos dicen viene muy grave trae agua en los en los pulmones lo tenemos que entubar nos dijeron me acuerdo perfecto ¿y eso entubar hermano? y mi mamá es de las que dice cuando te entuban es porque ya te vas a morir así piensa mi mamá mi mamá siempre ha dicho sí porque ella ha tenido varias experiencias de hermanos de familia en donde cuando los entuban es porque ella inclusive este ahora con mi hermano que falleció el año pasado fue igual a mi hermano lo entubaron y falleció entonces mi mamá este cuando le dicen eso mi mamá no quiere yo me acuerdo que se acerca el doctor y me dice pues dígame ¿qué hacemos? porque si no lo entubo se va a morir y yo me acuerdo perfectamente que le dije usted haga lo que tenga que hacer nada más salve a mi papá claro si lo tiene que entubar para salvarlo adelante adelante claro claro porque si usted me dice no lo entubo y lo dejo así se va a morir pero entubándolo hay una probabilidad le dije yo usted entubé usted tiene mi permiso yo soy mayor de edad yo le firmo si quiere no fue necesario se metieron mi mamá se salió del hospital porque afuera estaba pues ya había ya le había hablado a unas amigas y conocidos yo me quedo ahí ahí adentro en la zona de emergencia pasarían diez minutos cinco o diez minutos me hablan y me dicen tu papá ya falleció hermano entonces yo estaba dentro del hospital y me dijeron pueden pasar a verlo caminé aproximadamente unos cincuenta metros para ver a mi mamá y en esos cincuenta metros se me hicieron los más difíciles de mi vida porque no sabía cómo decirle a mi mamá que mi papá ya había fallecido fue muy muy difícil me acuerdo que iba caminando y iba como traía la mente revuelta no sabía cómo decirle a mi mamá me acuerdo que salí no le tuve que decir nada ella me vio y supo me acuerdo que que rompió en llanto y sabía no le ni siquiera le dije ya falleció no sé cómo me vio que se dio cuenta de que mi papá había fallecido entonces le digo sabes qué pues nos dicen los doctores que si quieres entrar a verlo y me dice no 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 quiero quiero recordar a tu papá sí y me dijo uno de mis hermanos yo sí quiero entrar entonces solo un hermano y yo entramos y nos despedimos de mi papá claro ahí estuvimos y de ahí yo hice todo el trámite todo el trámite yo le dije mamá tú no te preocupes yo me encargo del trámite de la funeraria lo hablamos en galloso no tenía preparado nada obviamente no 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 en Zulivan lo hablamos ahí en galloso este pues le hablamos vine con el cuerpo firme lo que tenía que firmar me fui con ellos a Zulivan la ropa esta que que les estaba enseñando este mi mamá me la me la llevó se lo pusieron y prácticamente estuve ahí pues todo todo hubo algún apoyo de la disquera de alguna de nadie no 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 ahí lo dejaron solos sí 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 completamente nosotros sí obviamente apoyo de la familia que oye te ayudo con esto pero me refiero a amistades laborales apoyo como tal ningún empresario ningún no les querés hacer como me dijo Cuba que hay que hacer nada no ningún no 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 hasta donde como suele pasar sí y mi papá era muy amiguero ayudó a mucha gente sí teníamos el apoyo moral pero no es el económico y les hacía falta y nos hacía falta claro sí sí nos hacía falta este porque aparte no teníamos nada preparado y fíjate cómo son las cosas me acuerdo que en ese tiempo Intocable sacó un disco que se llama clásico sí que es un homenaje a los relámpagos sí y en ese disco vienen ocho temas de Cornelio Reina de mi abuelo wow obviamente Intocable pues es un grupo que vende mucho sí bueno pues con las regalías que le tocaron a mi mamá mi papá falleció en agosto en septiembre cayeron regalías de ese de ese disco que había grabado Intocable a principios de año me parece se alivian con eso no con eso se pagó lo del lo que quedaba pendiente lo del lo de galloso claro sí porque fueron como 70 mil pesos y con ese dinero fue con lo que mi mamá pagó nos prestaron y al mes mi mamá lo regresó y fue precisamente ese dinero mi mamá obviamente estaba destrozada mis hermanos igual pues yo como el mayor y cabeza siempre he sido como más pues tranquilo pensante analítico yo me encargué de todos los medios de comunicación porque fueron muchísimos medios de comunicación entonces yo le dije mamá tú no te preocupes yo los atiendo porque mi mamá pues obviamente tenía la cabeza en otro mundo iba a contestar barbaridad de inmediato entonces le dije yo yo contesto tú déjamelos a mí este si llega alguien oye una entrevista declaraciones claro y yo me encargué de todos traté de quitarle como ese peso a mi mamá de que ella pues su dolor de que se haya muerto su esposo este yo yo traté de apoyarlo con pues con eso y digamos que a raíz de ahí nos pega y años después llega un momento en el que decido al 100% me voy a dedicar a esto o sea tiempo después decides dedicarte a la cantada si este digamos que como a los 3 años de que fallece a los 3 años ya digo sabes que ahí es donde viene cornelio reina tercero así es tercero así cornelio reina el viejón si cornelio reina junior y cornelio reina tercero en la misma línea de cantantes ahí estás trabajando que presentas en vivo hermano platicando ya de ti si el concepto del show pues son éxitos de mi abuelo si éxitos de mi papá si y lo más nuevo que estamos este estrenando la verdad es un es un show que no traes tu disquito nuevo no lo tenemos en digital en digital así es para toda la gente ahí en que me sigan en redes sociales ahí estoy como cornelio reina tercero todo con letra este viene pues canciones de mi abuelo vienen tres canciones mías viene una de papá vienen de otros compositores ahora el disco está muy bueno es el toque norteño 100% el estilo de mi abuelo clásico el clásico el norteño clásico este digamos que es la línea que yo pretendo seguir en esta carrera lo que hacía mi papá cuando él cantaba que era seguir la línea de mi abuelo ahorita yo lo estoy diciendo pero seguir la línea de los dos es decir no salirme de ese concepto ni de las letras ni de la música ni cambiarle al concepto que ya tenemos armado y sobre todo al estilo que pues es un estilo de los reina en cuanto a lo musical y en cuanto a letras muy distinguido obviamente con mi estilo de voz porque pues yo no tengo ni el color de mi abuelo con el reina ni la de mi papá sí se parece un poquillo ¿sí crees? sí, sí, claro bueno ahí nosotros tenemos nuestro propio estilo sí tienen mucho talento heredaste el talento porque hay hijos que no heredan el talento no sinceramente sí sí, digo y ahí andamos pues trabajando ahí la gente ya te estás presentando andas de gira traes tu grupo sí, sí, sí de hecho ya tenemos tiempo que hemos andado por por varias partes de la república estados como Michoacán Guerrero Veracruz pues obviamente Tamaulipas Nuevo León aquí vamos a dejar el teléfono de un servidor para contrataciones de coronario reina directa sin intermediarios para México Estados Unidos Centro y Sudamérica así es aquí está aquí les vamos a dejar los teléfonos para que se comuniquen presentando todos los éxitos pues de los coronario reina sí, sí de los reina sobre todo ahorita que comenta Sudamérica mi abuelo iba mucho para Colombia ahorita un saludo a toda la gente de Colombia este iba mucho para allá inclusive mi papá un año antes de fallecer estuvo en Colombia también y esperemos próximamente estar estar este por allá para pues cantarle a toda la gente esos éxitos que que pues hace décadas fueron famosos tanto con mi abuelo y luego con con mi papá mira finalmente para que la gente los vea estos los tengo en la casa y los tiene discos LPs LPs algunos LPs grabó 60 wow yo traigo aquí poquitos poquitos que tenemos ahí ahí está este que es pues mariachi hermanitos grabó mucho tiempo con mariachi ahí si te fijas amarga navidad cuatro estrellas en el cielo si te fijas dice cornelio reina interpreta jose alfredo si son éxitos el rey son éxitos de jose alfredo si ahí dicen el título tienes razón cornelio reina interpreta que bueno que conserves este si ahí tenemos algunos me traje algunos son hermosísimos me trajo algunos porque todo esto lo tiene mi mamá y para convencerla de que me lo soltara este de ahí tuve que que hacer circo maroma saludos para la señora también saludos a mi a mi madre este de los relámpagos si los éxitos mira bien joven ramón ayala y cornelio reina quiero que vean esta chulada a ver en que cámara en que cámara la podemos ver se alcanza a ver ahí están en las dos mira nomás que chulada quien lo tiene esto si quien lo tiene esto sinceramente es una maravilla es un tesoro aquí un disco de éxitos mi abuelo quince exitazos con mariachi todos esos son con mariachi te caíste del cielo también es una canción que se llama te caíste del cielo me caíste del cielo ah me caíste del cielo me caíste del cielo si es de las de las esas de de mis favoritas es de las romanticonas para dedicársela a una muchachona y le recomiendo me caíste del cielo con cornelio reina la verdad chula esa canción ese disco es con mariachi este otro de los relámpagos de los clásicos clásicos oye don ramón aquí ni parecía es que era la verdad para los los fanáticos de la música de los relámpagos este esos discos una chulada la verdad nosotros los 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 tenemos ahí y guardamos con mucho mira este con chalino sánchez chalino chalino sánchez y cornelio reina ahí está ahí lo tenemos también para que la gente lo para que la gente lo vea son algunos de los discos que ahí tenemos en casa tanto de mi abuelo mira este es con ramón y cornelio bien jóvenes cuando salió el éxito de por el amor a mi madre ahí está no se vestía ni norteño se dan cuenta traen guayaberas si traen guayaberas bueno nosotros las conocemos como guayaberas si 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 las que utilizas cuando vas a la playa y todo eso ahí son guayaberas es guayaberas típicas de allá de yucatán y toda esa zona del país no se vestían norteños si no mira esta es cornelio reina con tambora ándale pues aquí multifacético mi abuelo ahí está norteño mariachi con sombrero sin sombrero chulada y ahí está con tambora este otro de éxitos éxitos este mariachi le gustaba mucho el mariachi si 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 pues muchos de sus éxitos fueron cuando grabó con mariachi y no tenía una voz ranchera no mi abuelo tenía como un tipo de voz peculiar claro o sea tú la escuchas no es como el vocerrón ranchero no es un Vicente Fernández el color la voz de mi abuelo era como único hasta la fecha es único no hay no hay quien no hay otro no hay otro no hay otro ni habrá otro cornelio reina cornelio reina solo hay uno y siempre va a haber uno entonces era un color de especial un color de voz muy especial pero pues cantaba con tanto sentimiento que la gente se enamoró prácticamente de él y de sus canciones él se llamaba cornelio reina cornelio no en nombre artístico no 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 el del escólogo así es y este último este pues otro mira como dices no siempre andaba ni de mariachi ni de ni de era elegante viejo era elegante aquí este con un buen traje un buen botín en este tiempo se usaban los botines claro claro hermanito y se ven este muy bien todo un galán por eso tenía este hermanito pegue con las muchachonas esta es una foto que me gusta mucho ya es de ya más grande mi abuelo ya de las últimas sí aquí está esta foto para la gente este ahí la tenemos igual en la casa con con mucho con mucho cariño de las de las fotos que tenemos de de mi abuelo es esta esta que tenemos pero aquí está de mariachi allá está de norteño y aquí está con el traje el típico de mariachi de char excelente aquí está pues bonito recuerdo sí y la última pues es esta que que digamos que es su su foto de cuando falleció este recuerdo ese es el último recuerdo digamos cuando sí digamos que es el último que tenemos referente a su muerte van a dar a nacer esos y tenemos uno ahí viene la fecha de su nacimiento que es el 16 de septiembre del 40 y fallece un 22 de enero del 97 no nace en Tamaulipas en Reynosa no 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 la gente piensa que es de Reynosa Tamaulipas pero mi abuelo es de un ejido que se llama Notillas en Coahuila en qué parte por Tartillo en Coahuila por Mucroba por allá me imagino que sí sería bueno que un día ir para allá de hecho tengo seguidores que viven ahí en serio que me han dicho oye a ver cuando vienes Notillas es un ejido Notillas sí ni siquiera es este o sea es un ejido como tal pues pueblo al final claro entonces este de ahí nace pasa por Monterrey y termina en Tamaulipas digamos que hace todo ese recorrido pues por todo el norte del país este mi abuelo pues en busca de hacer lo que más le gustaba que era pues la música y así es como digamos es la historia de vida y muerte pues para toda la gente que nos está viendo de Cornelio Reina y también pues de de mi padre Cornelio Reina Junior algunas de las cosas que tengo de ellos este y pues ahorita estamos con la tercera generación de los de los Reina muy orgulloso de tener este este apellido de usar el nombre de mi abuelo y de mi padre para llevarles a toda la gente pues la música norteña que ha pasado por décadas más de 50 años desde el 63 que empezaron son más de 55 años que la música de Cornelio Reina se sigue escuchando las generaciones las siguen pues cantando las nuevas generaciones pues porque ha pasado a través de de la abuela la hija la nieta sí pues agradecerle a toda la gente la verdad por hermanito te pedimos un favor cuídate mucho porque queremos que la leyenda continúe que vayas y lleves la música de Don Cornelio Reina y Don Cornelio Reina Junior por todo el mundo en voz ahora de Cornelio Reina tercero hermanito agradezco mucho que hayas compartido con nosotros Charlie muchas gracias esta información estas hermosuras de cuadros discos trajes anécdotas yo creo que la gente está súper feliz te van a dejar comentarios ahí hermosísimos y muchísimo éxito en tu camino y que trabajes muchísimo y que triunfes hermano muchas gracias Charlie un saludo a toda la gente que que nos está viendo agradecerte especialmente a ti por por la entrevista es la primera entrevista en donde muestro esto y hablo de los temas que tocamos porque pues normalmente es algo que que no no se tocan en entrevistas pero pues lo lo quise hacer contigo gracias por por la entrevista y pues un saludo a toda tu gente y los invito a que me sigan en mis redes sociales Cornelio Reina III igual en el canal de mi compa Charlie Abrego ahí van a estar los nuevos videos de Cornelio Reina III en mi perdón en mi canal de YouTube estoy como Charlie Abrego ahí van a estar los nuevos lanzamientos porque lo firmamos aquí en Planta Baja Music bienvenido hermanito y que Dios te bendiga muchas gracias por todo gracias Charlie saludos a todos ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!